Salga la vía Amateciendo tu vida, yo amaneciendo Que te pade y el teco yo Antigrante y guarda venida Amateciendo tu vida, yo amaneciendo Si el tu amor es quien empieza Con frutas y golosinas Amateciendo tu vida, yo amaneciendo Que te vayan contigo De por esta galería Amateciendo tu vida, yo amaneciendo Con frutas y golosinas Con frutas y golosinas Amateciendo tu vida, yo amaneciendo Si el tu amor es quien empieza Que viva esta isla mía Amateciendo tu vida, yo amaneciendo Estamos aquí en la fiesta En la sesión de cronistas policiales Amateciendo tu vida, yo amaneciendo 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 Amateciendo tu vida, yo amaneciendo